Cristiano Ronaldo con un golazo al 59 le daba la victoria al Al Nacer para seguir en la lucha por el liderato hasta el final de temporada. A falta de dos jornadas siguen a tres puntos esperando un tropiezo de Lali Tiat. Por el momento Ronaldo y compañía tendrán que esperar y no fallar en los dos partidos restantes. Además del gol, CR7 ha tenido un tremendo gesto con uno de sus compañeros de equipo. Cuando iban al vestuario se ve a un jugador del Al Nacer conversar con uno del equipo rival. Cuando el compañero de Cristiano quiere avanzar al vestuario el rival se lo impide continuando aparentemente con alguna discusión. En ese momento llega Cristiano que no duda y defiende inmediatamente a su compañero terminando rápidamente con el problema. El madridismo ha querido viralizar estas imágenes y destacar la acción del portugués. Un capitán dentro y fuera del campo, algo que el Madrid no ha tenido en los últimos partidos y que especialmente no se vio en el caso con Vinicius Jr. Ninguno de los pesos pesados se vio acompañando a Vinicius. El único que estuvo en todo momento reclamando y acompañándolo fue Lucas Vásquez y por ahí también estaba Militao. Por esta razón el madridismo se pregunta ¿Cómo sería el caso Vinicius con Ronaldo en el Madrid? Hablando del caso Vinicius, la Federación Española ha levantado la sanción a Vinicius. El comité disciplinario le quita la roja que vio en el partido ante Valencia, un hecho sin precedentes en la liga y que además ha dejado varios señalados como los árbitros que estuvieron a cargo del VAR. Estos han sido separados de su cargo por manipulación en las imágenes por no mostrar la secuencia completa al juez principal que conllevó a la expulsión del brasileño.